¡Suscríbete al canal! En este momento os puedo comentar que este vídeo viene lleno de noticias realmente interesantes para Bitcoin, aún así este fin de semana, estos últimos días he estado por Andorra en la nieve pasando frío y tengo la garganta un poco fastiada, así que si durante este vídeo me notáis la voz que no es la más adecuada, si tengo mocos o si me tengo que beber un poquito de agua para saciar la garganta, disculpadme las molestias. Aún así vamos a continuar con el vídeo a ver qué es lo que está sucediendo con Bitcoin. Nos encontramos en este momento en gráfica semanal de Bitcoin y podemos ver cómo estas últimas semanas Bitcoin las está cerrando en la zona cerquita a la resistencia, es decir, en esa zona de los 70.000 dólares. ¿Qué nos demuestra esto? Por un lado nos demuestra que todavía no ha roto y ha consolidado la resistencia, lo cual quiere decir que podríamos estar incluso unas cuantas semanas más dentro de esta zona o incluso esta misma semana podríamos romperlo, no lo sabemos, depende de varios factores que os vamos a ir viendo durante este vídeo. Pero de momento seguimos dentro del rango entre los 60.000 dólares y los 70.000 dólares. Algo que es bastante curioso es que a pesar de las correcciones que hemos vivido durante estas semanas, como podemos ver aquí la semana anterior, llegando a la zona de los 64.500 dólares, Bitcoin no ha bajado lo suficiente como para atacar la zona del soporte de los 60.000. Lo cual demuestra que hay bastante fuerza compradora en el mercado, que a pesar de vivir una corrección, no ha sido una corrección lo suficientemente fuerte como para mandarnos a la parte baja del canal, como por ejemplo sí que sucedió hace tres semanas. En esta semana de aquí, donde sí que vivimos una corrección lo suficientemente fuerte, que nos llevó a la parte baja del canal, a esa zona de soporte de los 60.000 dólares. Esta vez la corrección no ha sido tan fuerte, todo lo contrario, ha sido una corrección más o menos floja, nos ha llevado a la mitad del canal, 64.500. Cuando sabemos que la resistencia la tenemos en 70.000 y el soporte lo tenemos en 60.000. Lo cual demuestra que en Bitcoin en este momento hay muchísima fuerza compradora y que sobre todo las instituciones no lo van a dejar caer. La parte institucional es ahora mismo un punto fundamental muy fuerte que tenemos que tener en cuenta, debido a que instituciones como por ejemplo BlackRock están haciendo fuertes compras todos los días gracias a los ETFs de Bitcoin al contado y no están dejando que el precio de Bitcoin caiga. Aparte, mes a mes, desde que se aprobaron los ETFs de Bitcoin al contado, los cuales se aprobaron el día 10 de enero de este mismo año 2024, no han hecho más que superar mes a mes la cotización, las transacciones, el volumen de compra de estos ETFs de Bitcoin al contado. Es decir, cada mes se están comprando con más fuerza, con más intensidad y muchas veces hemos pensado, hostia, este mes a lo mejor no es tan fuerte como el mes anterior y efectivamente termina siendo más fuerte. Este mes no es tan fuerte como el anterior y el mes siguiente termina siendo más fuerte. Este mes de abril, de momento, está empezando con bastante fuerza. De momento, las cotizaciones de los ETFs de Bitcoin al contado están siendo cada vez más fuertes. BlackRock está avanzando a pasos agigantados. Se está convirtiendo en la billetera número uno con más Bitcoins de la historia. Aún no lo ha alcanzado, obviamente, ya sabemos que tenemos billeteras como la de Satoshi Nakamoto, la cual tiene un millón de Bitcoins. Pero a este ritmo, sabemos que antes de que llegue Navidad, antes de final de año, BlackRock puede convertirse perfectamente en la billetera número uno con más Bitcoins de la historia. Y un dato curioso que os voy a comentar antes de seguir con el análisis técnico es en los contratos de opciones de Bitcoin. Si no recordáis, en el último vídeo que grabamos, donde mostré las opciones de futuros de Bitcoin, el precio mayor al cual estaban apostando la mayoría de inversores eran los 70.000 dólares. Es decir, que en el mes de abril apostaban a que Bitcoin terminaría en un precio alrededor a los 70.000 dólares. Sin embargo, unos días después, volvemos a mirar y nos encontramos la sorpresa de que la apuesta número uno se ha posicionado en los 100.000 dólares. Es decir, ahora mismo la mayoría de inversores que están apostando en contratos de opciones de Bitcoin, están apostando a que Bitcoin terminará el mes de abril más cercano a los 100.000 dólares. Esto obviamente se debe por el halving, por el halving de Bitcoin, el cual ya sabéis que las recompensas de minado de bloques se reducen a la mitad. Es decir, para que os hagáis una idea a grosso modo, pasaremos de tener disponibles nuevos Bitcoins en el mercado, de tener 900 Bitcoins al día, a tener la mitad, a tener 450 Bitcoins al día. De forma permanente durante los próximos 4 años. Y dentro de 4 años pasaremos de 450 Bitcoins al día a la mitad, es decir, a 225 Bitcoins al día, cada vez menos. Entonces, debido al evento del halving, el cual sucede cada 4 años, y en esta ocasión va a suceder dentro de 10 días respecto a la grabación de este vídeo, la mayoría de personas que están apostando en este tipo de contratos apuestan a que Bitcoin terminará el mes de abril más o menos en la zona de los 100.000 dólares. Obviamente, pues esto es algo que puede suceder debido a que cuando el precio de Bitcoin despega con fuerza, puede crecer rápidamente hasta el punto de los 100.000 dólares. No es una situación tan descabellada. De hecho, pues lo hemos visto en anteriores bullruns. Ya sabéis que yo no considero que a día de hoy estemos en un bullrun. Todavía estamos en un mercado alcista, pero no en un bullrun. El bullrun sucederá después del halving. Puede ser incluso que comience en este mismo mes el bullrun, no lo sabemos. Pero todavía en este preciso momento no considero que estemos en un bullrun. Pero cuando empieza un bullrun, hemos visto cómo Bitcoin es capaz de duplicarse o triplicarse en un solo mes. En un solo mes puede duplicarse, en un solo mes puede triplicarse. Con lo cual, poder ver este mismo mes de abril a Bitcoin en los 100.000 dólares no es nada descabellado. Se lo tenemos en 70.000 dólares. Llegar a 100.000 dólares no es una subida tan bestia. No es una subida tan importante. Ni siquiera está subiendo un 50%. Con lo cual, ¿es factible que Bitcoin suba a 100.000 dólares dentro de este mes? Realmente sí que es factible. Depende de muchos factores. Obviamente, cuando sucede el halving pueden suceder dos cosas. Una es que haya una corrección. Otra es que realmente empiece a subir con fuerza. Al final, el tiempo lo dirá. Este mes lo dirá. Lo importante es que estemos bien posicionados y que tengamos una buena gestión de riesgos en nuestras carteras. La gestión de riesgos es algo básico a la hora de invertir en este tipo de mercados tan volátiles y tan riesgosos. Pero si tú sabes dominar la gestión de riesgos y tienes una buena estrategia de inversión, sobre todo a largo plazo, que es como mejor se trabaja, no tienes que tenerle miedo al mercado de las criptomonedas. Miedo lo tienes si tú estás invirtiendo sin cabeza, si tú estás invirtiendo sin gestión de riesgos, si estás invirtiendo a lo loco porque tu vecino te ha dicho que aquí dentro se gana dinero o por el motivo que sea. Pero si tú no tienes conocimiento sobre el mercado, entonces puedes perder mucho dinero o puedes perder incluso todo lo que estés apostando o invirtiendo dentro de este sector. Pero si tú realmente te formas, te instruyes, adquieres conocimiento y luego decides entrar en el mercado cripto, hay oportunidades de ganar muchísimo dinero. Hay muchísima gente que se ha hecho multimillonaria en este sector y en estos próximos meses y años o incluso en este mismo año me atrevería a decir hay gente que se va a hacer multimillonaria dentro del mercado de las criptomonedas. Al final si tú tienes conocimiento y lo pones en práctica con una buena estrategia y una buena gestión de riesgos, tienes una alta probabilidad de tener éxito y sobre todo en un mercado alcista como el que nos encontramos ahora, cosa que sucede cada 4 años. Más o menos de los ciclos de 4 años que tiene Bitcoin, solemos tener 2 años que son negativos, que son el cripto invierno y el año lateral aburrido y 2 años que son positivos, que son el de recuperación y el bullrun. Ahora mismo nos encontramos precisamente en los 2 años buenos, nos encontramos en el año de recuperación y a punto de empezar el bullrun, con lo cual estamos en el mejor momento de la historia para entrar en este mercado. No el mejor momento exactamente porque el mejor momento es cuando todo el mundo tiene miedo, las cosas como son, es cuando el mercado está sangrando, cuando nadie quiere entrar, cuando existe ese miedo tan grande delante de nosotros y la mayoría de gente no se atreve a cruzar la línea. Cuando lo digo muchas veces, una vez cruzas la barrera del miedo, al otro lado es donde se encuentran las cosas buenas, es donde se encuentran tus sueños, tus objetivos, tus metas, tus logros o el éxito por así decirlo. Está al otro lado del miedo. El problema es que la mayoría de gente no tiene narices a superar ese miedo y se limitan, se dejan guiar, se dejan manipular por el miedo y al final el miedo no deja de ser una representación del mal, no deja de ser una representación de algo negativo, no deja de ser una representación del diablo vamos a decirle. El miedo es lo peor. Si tú dejas que el miedo se apodere de ti y te domine, no conseguirás nada en la vida porque el miedo te puede limitar en muchos aspectos de la vida, no solamente en el ámbito económico, se puede limitar también en el ámbito de la salud, de tus objetivos físicos, en el ámbito del amor, en el ámbito de relaciones, en el ámbito de cualquier cosa. Si tú dejas que el miedo te agarre por las pelotas y te domine, no vas a lograr nada. Si tú superas ese miedo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te vas a dar una hostia? Hostia, qué bien. Una hostia, un gran maestro, eso es la hostia. Una hostia que te va a enseñar lo que no tienes que hacer o te va a ayudar a aprender. Y a veces es mucho mejor llevarse una hostia, darse un batacazo y levantarse y volverse más fuerte que no quedarse detrás mirando. Obviamente también, si tú consigues ver como otro, una tercera persona, se da una hostia antes de que tú te la des y eres capaz de aprender de una hostia ajena, por así decirlo, pues también te sirve. También es enriquecedor para ti decir, hostia, esta persona ha hecho esto, se ha dado una hostia, parece que este camino no es. Te sirve a ti para aprender. Pero muchas veces hay aspectos de la vida que no se pueden aprender de terceras personas y tenemos que vivirlo nosotros mismos en nuestras propias carnes. Así que darte una hostia, darte un tropiezo, tener un fracaso, nunca va a ser una derrota. Siempre va a ser un aprendizaje. Y al otro lado del miedo, como bien digo, señores y señoras, es donde se encuentra lo bueno de la vida. ¿Cuál es el mejor momento para invertir? Cuando todo el mundo tiene miedo. Cuando notas el miedo en el ambiente, cuando está ese miedo, ese miedo a mí, señores, me pone cachondo. Para que os hagáis una idea. Lo habéis visto en este cripto invierno atrás. En este cripto invierno donde todos me llamaban loco porque yo estaba comprando. A mí me excitaba ver todo el mercado sangrando, todo perdiendo, porque decía, joder, qué precios más buenos, ¿sabes? Me lo están regalando. Es decir, está viniendo aquí el universo y me está diciendo, toma David, compra Bitcoin por debajo de 20.000. Toma, abre aquí tus posiciones. Y yo contento, emocionado, mientras toda la gente lloraba. ¿Por qué? Porque yo no dejo que el miedo me domine. Yo cojo el miedo y lo salto. Yo cojo el miedo y lo ignoro. Cojo el miedo y lo destruyo. Y a partir de ahí es como empiezas a tomar acción. Y esto del miedo os lo comento básicamente porque, aunque parece una tontería que no tiene nada que ver con criptomonedas, finanzas y tal, sí que tiene que ver. Porque la mayoría de gente está viendo todo lo que está pasando en el mercado de cripto detrás de una pantalla, sin tomar acción, sin actuar, sin invertir, sin hacer absolutamente nada. Y lo que va a suceder, aquí viene spoiler, es que dentro de dos años vais a decir, hostia, he visto el puto bullrun detrás de una pantalla. He visto como bitcoin ha pasado de 15.500 a, yo que sé, a 200.000 o a 150.000 o a 100.000 o al precio que sea, o al precio que llegue. Y te preguntarán, hostia, ¿y tú qué lo has visto? ¿Has comprado? ¿Has comprado? ¿Has ganado dinero? Y tú, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y cuál es la respuesta? Aunque te cueste admitirlo. Aunque te cueste reconocerlo. ¿Cuál es la puta respuesta al por qué? Cuando te pregunte la gente, hostia, si tuviste bitcoin en 15.500, ¿por qué coño no compraste? Si tú has visto bitcoin tan barato, ¿por qué narices no compraste? ¿Cuál es la puta respuesta? Mira dentro de tu interior y tú mismo lo sabes, ¿cuál es la puta respuesta? Porque tenía miedo. Porque no me atreví. Porque no le eché huevos. Porque no le eché cojones. Esa es la puta respuesta. Te guste o no. Con lo cual, el miedo sí que es un factor importante a tener en cuenta dentro del sector financiero, dentro del sector de las criptomonedas. Así que tenéis que aprender a trabajarlo. No es una tontería que yo os esté aquí hablando del miedo y de que tenéis que superarlo. Está muy relacionado con el sector cripto. Porque estos escenarios pasan así de veces. Conozco mucha gente. La gente que ha vivido conmigo. La gente que ha vivido a mi lado. Con los que he estudiado. Mi familia. Mis amigos. Me han visto en el mundo de las criptomonedas desde hace 10 años. 10 putos años. ¿Y por qué soy yo el que está aquí y no ellos? Porque yo superé mi miedo. Sin embargo, ellos siguieron dejándose llevar, dejándose manipular por el miedo. ¿Y hoy dónde siguen? Exactamente en el mismo lugar donde estaban. No han evolucionado. No han mejorado nada. No han aprendido nada. Solo han visto a David crecer en este sector. Pero ellos siguen igual. Siguen dejándose dominar por el miedo. Así que aprender a dominarlo. Y una vez lo superéis. Cogéis y empezáis a practicar dentro de este sector. Y cuando digo superarlo, digo superarlo de verdad. No ser un kamikaze y hacerlo loco. Decir, vale, pues me quito el miedo de encima y voy con todo. All in a, yo que sé, abrir un longa palancado. No, eso no se puede hacer. Superar el miedo. Y una vez has superado el miedo, diseña una estrategia. Acorde con tu dinero. Acorde con tus capacidades. Gestiona el riesgo. Diversifica. Hay muchas formas de ganar dinero dentro del mundo de las criptomonedas. Más riesgosas, menos riesgosas. Que te pueden dar más, que te pueden dar menos. Al final lo importante es ir sumando y ganar. Pero no lo hagáis tampoco de forma kamikaze. Esto es un sector que tiene mucho riesgo. Y yo esto que os estoy diciendo aquí no es un consejo de inversión y nada por el estilo. Es decir, simplemente estoy compartiendo mi opinión. Mi punto de vista. Lo que yo creo y lo que yo hago. Tú te lo puedes tomar como te dé la gana. Al final yo lo único que quiero con esta información es que la cojas. La valores, la analices. Y saques tu propia conclusión. Y a partir de tu propia conclusión. Tomes tus decisiones. Y actúes. Y observes a ver cuáles son las consecuencias. Ese es un poco mi objetivo. Pero bueno, básicamente lo que os comentaba. Las apuestas ahora mismo, la mayoría de ellas están en que Bitcoin va a terminar el mes de abril. En 100.000 dólares. Yo personalmente no lo creo. Pero la mayoría de personas pues apuestan a que sí. A que va a terminar Bitcoin en la zona de los 100.000 dólares. ¿Yo qué es lo que creo? Ya que estamos aquí pues vamos a dar mi opinión. ¿Qué creo que va a suceder? Primeramente ha empezado esta semana. Podríamos decir que es la primera semana oficial en completa. Después de la Semana Santa. Después de las festividades. Es donde la gente ya de lunes a domingo. O de lunes a viernes. Si cogemos el horario laboral. Se ponen a trabajar al 100%. Vuelven a la rutina. El dinero empieza a volver a fluir dentro de los mercados con normalidad. Los mercados vuelven a abrir con normalidad. Los ETFs de Bitcoin ha contado. Vuelven otra vez a trabajar con normalidad. Y ha empezado la semana. Con todas estas instituciones comprando de forma regular. Como hacían pues antes de las festividades. Y el precio de Bitcoin ha empezado a subir esta semana. Lo cual nos demuestra que hay fuerza alcista. ¿Qué es lo que creo yo que va a pasar esta semana? Creo que Bitcoin va a romper. La zona de los 70.000 dólares. Va a cerrar una vela semanal por encima de los 70.000 dólares. Y posiblemente podríamos empezar el camino. El tramo hacia los 80.000 dólares. El cual sería el siguiente objetivo a tener en cuenta. Llegar a la zona de los 80.000 dólares. Ese es el movimiento que yo veo para este mes de abril. Incluso podría verse esta semana. Como bien digo. Aunque bueno esta semana yo lo que creo es que al menos empezará ese movimiento. Yo creo que esta semana cerraremos el domingo por encima de los 70.000 dólares. En vela semanal. Y empezaremos el camino hacia los 80.000 dólares. La semana que viene sí que es una semana bastante importante en cuanto a fundamentales. Sobre todo el fundamental número uno que tenemos que tener en cuenta para la semana que viene. Es este de aquí. Halving de Bitcoin. Donde en este momento como podéis ver pues estamos a 10 días de que esto suceda. Con lo cual la semana que viene ya tendremos el halving disponible. Y este dato yo creo que va a hacer que Bitcoin sufra un fuerte movimiento. El cual puede ser positivo o negativo. Obviamente pues la teoría nos dice de que va a ser un movimiento positivo. Aunque podría darse lo contrario. Es decir a nivel fundamental la noticia podría hacer que sufra una corrección. Que digamos vale ya ha sucedido el halving. A lo mejor antes del halving pues el precio ha empezado a subir por el FOMO. Porque va a llegar ese día. Y nos ha llevado a cierto nivel. A los 80.000 dólares por ejemplo. Y llega el día del halving. Y en vez de irnos a los 100.000. Pues volvemos a los 60.000. Tiene de 80.000 a 60.000. Ese es un escenario factible. Luego está el escenario a nivel técnico. A nivel técnico, a nivel físico. No por así decirlo. Que cuál es ese escenario. Es el de vale. La recompensa de Bitcoin se ha reducido a la mitad. Es un hecho. Se ha reducido a la mitad. Hay menos Bitcoins disponibles. Y instituciones como BlackRock siguen comprando. Al mismo ritmo. Al mismo nivel. Si siguen comprando al mismo ritmo. Y hay menos Bitcoins disponibles en el mercado. El precio debería de subir. Pueden suceder las dos cosas. O que tengamos una corrección. Una corrección en la cual ya os digo. Yo no creo que bajemos de los 60.000. Aunque todo es posible. Pero no creo que bajemos de los 60.000. Creo que los 60.000. En estas últimas semanas. Se han consolidado muy bien. Como para que Bitcoin lo respete. Y no bajemos de ese precio. Aparte que las instituciones. Han comprado mucho por encima de los 60.000. Y ese precio. Lo van a proteger muchísimo. Porque si no. Estarían en pérdidas. Y no les interesa estar en pérdidas. En una etapa tan temprana del mercado. Como es esta. Así que. En mi opinión. Yo creo que si tenemos una corrección. En Bitcoin. En este mes de abril. Sería hasta los 60.000. Como mucho. En caso de que todo salga bien. Podríamos llegar a los 100.000. Pero. Mi escenario. Un poco más. Conservador. Y sensato. Sería. La zona de los 80.000 dólares. La zona de los 80.000 dólares. Es la zona que yo considero. Más óptima. En este momento. Para este mes de abril. Para Bitcoin. Aunque así. Como bien digo. Pues esto es mi opinión. Este es mi análisis. Esta es mi teoría. No es una ciencia exacta. No quiere decir que esto vaya. A suceder. Pero es lo que yo. Personalmente creo. Esta semana va a ser bastante tranquilita. Así que es verdad. Es una semana muy limpia. En cuanto a fundamentales. Es una semana pues. Que pinta bastante próspera. Que no hay nada que. Nos pueda afectar negativamente. En el mercado. Pero la semana que viene. Tenemos que tener varias cositas en cuenta. Una de ellas es. El dato. De la inflación. El cual pues. No me acuerdo si salga la semana que viene. O puede ser que a finales de esta semana. Incluso. Vamos a mirarlo aquí. No mira. El día 10. En plan. Sale a finales de esta semana. El dato de la inflación. Pues esta semana. El dato de la inflación. Va a ser precisamente. El único dato. Importante. Que puede tambalear el mercado. Para Bitcoin. Y para el mercado en general. Así que bueno. Un dato a tener en cuenta. Es que. El día 10 de abril. Van a dar el dato de la inflación. La previsión. Es de un 0.3. Lo cual pues. Si sale todo según lo previsto. Pues no debería el mercado. De tener ningún fuerte movimiento. Ni nada por el estilo. Si sale superior. Pues tenemos que ir con cuidado. Porque eso también. Aumenta la posibilidad. De que. Bitcoin. Pueda corregir. O el mercado variable en general. Pueda corregir un poquito. De forma momentánea. Debido a que. A que si la inflación. Sigue subiendo de forma agresiva. Pues existe ahí. Pues ese riesgo. Bueno. Es el miedo. Es el miedo que suele haber siempre. De si van a seguir subiendo. Los tipos de interés. Aunque ya os digo. En cuanto a los tipos de interés. Vamos a pasar a ello. Tenemos la próxima reunión. El día 1 de mayo de 2024. Es decir. En menos de un mes. Y de momento. Podemos ver que el 100% de las apuestas. Está en que. No van ni a subir. Ni a bajar los tipos de interés. Y yo personalmente. Me sigo manteniendo en lo mismo. ¿Yo qué pienso? Pienso que este mes. De abril. La inflación posiblemente. Aumente un poco. Un poco. Como hemos visto. Pues muchos meses de estos pasados. Que ha aumentado un poco la inflación. Que en mayo. Van a seguir manteniendo. Los tipos de interés. Porque les interesa. Mantenerlos a este nivel. Dado que la inflación. Pues todavía no está. Muy bien controlada. Y. Yo creo que no va a haber. Una bajada. De tipos de interés. Como mínimo. Hasta el día 31 de julio. Tenemos distintas reuniones. De la FED. Donde van. A hablar sobre la subida o bajada. De los tipos de interés. Este año 2024. Tenemos la siguiente. El 1 de mayo. La siguiente. El 12 de junio. La siguiente. El 31 de julio. La siguiente. 18 de septiembre. 7 de noviembre. Y 18 de diciembre. Entonces. Según Powell. En las últimas reuniones. Que ha tenido. Para los que no lo conozcáis. Es el presidente de la Reserva Federal. Comentó. De que este año 2024. Se esperaban al menos. Tres recortes. En los tipos de interés. Si somos sensatos. Pues podemos. Esperar. Que esos recortes. Sean. El 18 de diciembre. 7 de noviembre. Y 18 de septiembre. Las tres últimas. Reuniones. Del año. Pero. Como muy pronto. En caso de que se adelantara. Yo creo que la. Más temprana. Sería el día 31 de julio. Es decir. Como muy pronto. Sería el 31 de julio. Y si el 31 de julio. Pues. No sucede esto. Pues ya. Por descarte. Tenemos las tres últimas del año. 18 de septiembre. 7 de noviembre. 18 de diciembre. A nosotros nos da exactamente igual. Porque. Suceda antes. O suceda más tarde. Al final. Va a ser una noticia. Alcista. De todas formas. Si sucede. Las tres últimas reuniones del año. Va a coincidir perfectamente. Con. Anteriores. Bullruns. Que hemos vivido. En el mundo de Bitcoin. Donde precisamente. En el último. Cuatrimestre del año. Es donde hemos vivido. La subida fuerte. De Bitcoin. Llegando. Al mes de noviembre. Diciembre. Donde normalmente. En esos meses. Noviembre. Diciembre. Es donde solemos tener. El máximo histórico. Aunque en este caso. El año 2024. No es el año. Donde tendríamos que vivir. El pico del Bullrun. De hecho. En este año 2024. Lo suyo sería. Vivir. La recuperación. Hacia el máximo histórico. Pero en este caso. Pues el máximo histórico de Bitcoin. Ya lo hemos recuperado. Con creces. El cual son los. 61.000 dólares. Así que este año 2024. Pues posiblemente. Tengamos. Un inicio. Adelantado. Del Bullrun. Pero. Yo considero. De que. Finales de 2024. No va a ser. El punto más alto. Del Bullrun. Ya que. El Bullrun. En principio. En teoría. Tendría que. Durar. Desde. Octubre. Noviembre. De 2024. Hasta octubre. Noviembre. De 2025. Eso es la teoría. En base a los ciclos. De cuatro años. Pero. Así que es verdad. Que al haberse adelantado. Todo tanto. Y haber. Habido algunos cambios. En este último ciclo. Como por ejemplo. Recuperar el máximo histórico. Del ciclo anterior. Antes del halving. Cuando esto nunca ha sucedido. Siempre ha sucedido. Como digo siempre. Entre tres y seis meses. Después del halving. Al haber este tipo de. De acontecimientos. Y por ejemplo. También pues. Los temas del ETF de Bitcoin al contado. Donde nunca se había aprobado. Un ETF de Bitcoin al contado. Y había. Hacía muchos años. Que se esperaba. El dinero institucional. Entrando sin parar. Todo este tipo de situaciones. Pueden realmente adelantar. El máximo histórico. Del bull run. Y yo considero. De que. En la primera mitad de 2025. Es donde lo veremos. La primera mitad de 2025. Es decir. De enero a junio de 2025. Es cuando yo creo. Que podríamos estar cerca. Del pico máximo. De este bull run. Obviamente. Como bien digo. Pues no es una ciencia exacta. No tenemos una bolita de cristal. Con lo que poder averiguar. Y adivinar todo esto. Pero. Mi estrategia. Se va a mover. En base. A este tipo. De análisis. Donde yo. A final de este año. 2024. Voy a empezar. A hacer mis ventas parciales. Sobre todo. En altcoins. Sobre todo. Pues las que tengo. Acomuladas de hace años. Que. Espero que este año. Recupere su máximo histórico. Algunas. Que creo que no pueden tener. Tanto potencial. Posiblemente. Me deshaga de ellas. En máximos históricos. O cerca de sus máximos. Para salir en ganancias. Otras. Las voy a aguantar. Un poquito más. Ya que creo. Que. A principios de 2025. Podríamos ver su máximo histórico. Y seguir haciendo ventas parciales. Pero. No voy a hacer. Ventas totales. De mis principales. Criptoactivos. Es decir. Dentro del mundo de las criptomonedas. Pues hay distintas criptomonedas. No tenemos. Al buque insignia. Como por ejemplo. Puede ser Bitcoin. Donde. Esa es una moneda. Que yo considero. Que no es inteligente. Quedarte sin Bitcoin. Dado que a lo mejor. Tú vendes. Pensándote que. Pues hemos llegado. Al máximo histórico. Y. Y va a haber una corrección. De un año. Y luego otro año. Lateralizado. Y voy a comprar más barato. Y tal. Pero luego a lo mejor. Esta situación. No sucede exactamente. Se desconoce muchísimo. Y más ahora mismo. Sabiendo que Bitcoin. Se está empezando a considerar. Un refugio de valor. La gente se está peleando con Bitcoin. La gente está empezando a entrar en Bitcoin. De forma agresiva. Y a lo mejor. Todo cambia. En cuanto a Bitcoin. Y a lo mejor. Si te deshaces del 100% de tus unidades. Luego te arrepientes. Con lo cual. Yo considero. Que vender todos tus Bitcoins. A pesar de que podamos venderlo. En el punto más alto. O cerca del punto más alto. Considero que no es algo inteligente. Que siempre hay que tener Bitcoins. Con lo cual. Yo personalmente. No voy a vender nunca. Todos mis Bitcoins. ¿Qué es lo que yo vendería de Bitcoin? Vendería. Una parte. De mis Bitcoins. En zonas. De máximos. O en zonas que yo crea. Que estamos en máximos. De un bullrun. Para luego. Acumular esa liquidez. Y volver. A comprar. Progresivamente. En caso de ver. Una fuerte corrección. O un cripto invierno. Eso con Bitcoin. Con el resto de altcoins. Mi intención. Es hacer. Ventas parciales. Poco a poco. Según vayan. Haciendo nuevos máximos. Históricos. Mis principales altcoins. Ir haciendo ventas parciales. Y esas ventas. Convertirlas en liquidez. Con la cual. Esa liquidez. La dividan. Un 50%. Para invertir. En otro tipo de inversiones. Otro tipo de negocios. Otro tipo de activos. Como por ejemplo. Bienes raíces. Propiedades. Básicamente. Es un sector. Donde ahora mismo. Me estoy moviendo bastante. Ya que me interesa. Pues. Aumentar patrimonio. En propiedades. Y alquilarlas. Y conservas la propiedad. Conservas el valor de tu propiedad. Encima. Te genera una renta. Y bueno. Queráis o no. Si tenéis varias propiedades alquiladas. Y tal. Al final. Pues. Entre todas esas propiedades. Te pueden estar generando unos ingresos. Pues. Muy atractivos. Que te dan. Pues. Una estabilidad de vida. Y una tranquilidad. Pues. Bastante importante. ¿No? Donde dices. Vale. Sabes que nunca te va a faltar dinero en la vida. Dado que. Tus propiedades. Tienen un valor. Que siempre puedes venderlas. En algún momento. Si lo necesitas. Y recuperas parte de esa liquidez. Para hacer otras cosas. O. Puedes mantenerla. Conservarla. Y alquilarla. Y entre todas. Pues. Te van generando una renta. Donde esas propiedades se pagan solas. Y encima te generan. Pues. Unos ingresos. Los cuales. Pues. Te pueden permitir. Mantener tu estilo de vida. ¿No? Esa es un poco la idea. Y luego. Otra parte de la liquidez. Pues. Para. Recomprar. Bitcoin. En caso de que haya correcciones. Bastante bruscas. O cripto inviernos. Esa es un poco la idea. Pero al final. Todo. Va encarado. Hacia. Básicamente. Dos o tres tipos de activos. ¿No? Que es. Bitcoin. Propiedades. Y oro. Estos tres activos. Son los que yo considero. Más seguros. A largo plazo. Y en base a lo que hay que generar. El patrimonio. Con lo cual. Igual que. No venderías. Todas tus propiedades. Para tener el dinero. Un dinero que. Está sometido a una inflación. A una devaluación. De su valor. Pues. No haría lo mismo. Con. Con Bitcoin. No vendería todos mis Bitcoins. Y me quedaría sin. Sin Bitcoin. Porque considero que es algo. Un poco inteligente. Considero que es algo. Ahora mismo. En este preciso momento. En el que estamos. Con este sistema financiero. En el que vivimos. Considero que es. De ser muy tonto. Vender todos tus Bitcoins. ¿No? O ser una persona. Que no tienes Bitcoins. Cuando has podido tener. O cuando. Realmente. Pues. Eres una persona. Que te puedes permitir. Tener Bitcoins. ¿No? Estoy ahora mismo. Considero que. No tener Bitcoins. Para una persona. Que se lo pueda permitir. Es un error. Luego. También tenemos. Diferentes teorías. ¿No? Tenemos teorías. Como la de Michael Saylor. El. El director. De MicroStrategy. Una de las empresas. Que más Bitcoins. Ha estado comprando. En los últimos años. Donde. Él considera. Que. Esta fiebre del Bitcoin. Acaba de empezar. Ahora. En 2024. Y considera. Que la fiebre del Bitcoin. Acaba de empezar. De 2024. A 2034. Es decir. Acaba de lanzarnos. Una noticia. De que él considera. Obviamente. Esto es su opinión. Es su teoría. No quiere decir. Que sea la verdad absoluta. Pero él considera. Que. Desde 2024. A 2034. Acaba de empezar. La fiebre. Del Bitcoin. Igual que empezó. La fiebre del oro. Hace años. Ahora ha empezado. La fiebre del Bitcoin. Considera de que. Este bullrun de Bitcoin. Va a durar. 10 años. No lo sabemos. Y como no lo sabemos. Porque puede ser que sí. O puede ser que no. Puede ser que sigamos. Exactamente con estos ciclos. De mercado de 4 años. Como digo siempre. Que yo es en lo que me baso. O puede ser que sí. Que realmente tengamos. Una fiebre. De Bitcoin. En todo caso. Si os fijáis. Alguien como yo. Con el tipo de estrategias. Que utiliza. Tanto si sucede un escenario. Como si sucede otro escenario. Yo gano. Al final siempre gano. Si de un escenario. Si de otro. Siempre gano. ¿Por qué? Porque mi forma de actuar. O mi gestión de riesgos. Está preparada para. Sufrir cualquier tipo de posibilidad. Si hay un cripto invierno. Una corrección fuerte del mercado. Estoy preparado. Estoy preparado para actuar. Si hay un bullrun. Que va a durar 10 años. Pues también estoy preparado. Por eso mismo. Yo. Haré ventas parciales. ¿Por qué esa venta parcial? ¿Por qué? Si vendo una parte. Eso es una venta parcial. Vendes una parte de tus Bitcoins. Esa liquidez. En caso de que haya una corrección. De que haya un cripto invierno. Te puede servir para comprar más barato. Con lo cual. Hay una corrección. Hay un cripto invierno. Yo gano. Porque he tomado liquidez. Para poder comprar más barato. Con lo cual gano. En caso de que haya hecho una venta parcial. Y tenga liquidez. Pero el mercado siga subiendo. Porque tenemos un bullrun de 10 años. La venta ha sido parcial. No total. Con lo cual sigo teniendo el resto de Bitcoins. Que si viene un bullrun de 10 años. Pues de puta madre. Porque me van a seguir subiendo. Con lo cual. También gano. Salgo ganando. Este es el tipo de estrategias. Que a mí personalmente me gusta trabajar. Hay gente pues que. Es un poco más kamikaze. O que a lo mejor pues en su teoría. Pues se piensa que. Esa es la mejor opción. Obviamente cada persona es respetable. Con su estrategia. Con su gestión de riesgos. Con sus inversiones. Con lo que le dé la gana. Yo simplemente os comparto lo que yo hago. Yo me gusta trabajar escenarios. Pues más conservadores. Donde valorar todo tipo de situaciones. Desde la peor. La más catastrófica. Hasta la mejor. Siempre dando la importancia. Primeramente a la peor. A la más catastrófica. Y a partir de ahí. Pues ir subiendo de nivel. Hacia la mejor. Pero en base a la peor de las situaciones. En la que peor perjudicado podría salir. Es en la que yo hago mis análisis. Y en la que yo hago mi gestión de riesgos. Luego ya todo lo demás. Pues es sorpresa. Es decir. Yo me preparo para la guerra. Y si luego hay paz. Pues bienvenida sea. Pero. Al final. Siempre tienes que estar preparado para la guerra. Siempre tienes que estar preparado para lo peor. Prepárate para lo peor. Y disfruta de lo mejor. Esa es una de las teorías. Una de las filosofías de vida. Que a mí me gusta tener personalmente. Prepárate para lo peor. Y disfruta de lo mejor. En cualquier ámbito de la vida. Por ejemplo yo que sé. En artes marciales. A lo mejor no tienes una pelea en tu vida. A lo mejor no te vas a dar de hostias con nadie en tu vida. Pero tú por si acaso. Prepárate. Por si acaso aprende a luchar. Aprende a pelear. Aprende a repartir hostias. Ojalá no tengas que repartir hostias en tu vida. Ojalá toda la vida tengas una vida pacífica. Pero. Si en algún momento de tu vida. Toca repartir hostias. Pues estate preparado para repartir hostias. Sé el mejor repartiendo hostias. Sé el mejor repartidor de hostias que haya. Por eso por si acaso prepárate. Prepárate para la guerra. Y. Disfruta de la paz. Estate siempre preparado. Yo ya le digo. Ojalá. No haya nunca quedarse hostias. Pero por si acaso. Prepárate. Que luego no haya hostias que hay paz. Pues disfruta de la paz. Pues en el mercado. Exactamente lo mismo. Tú prepárate para lo peor. Y si luego viene lo mejor. Disfrútalo. Pero lo que no puedes hacer. Porque yo considero que es un error. Tú piensa lo que te da gana. Es. Prepararte para lo peor. Pero no estar preparado para lo mejor. ¿Qué quiere decir? En el ejemplo cripto. Ser el típico. Que tiene su liquidez en el bolsillo. Estoy preparado para lo peor. Estoy preparado para que Bitcoin llegue a 3000. Vale. Perfecto. Estás preparado para lo peor. Muy bien. Eres el puto amo. Estás preparado para que Bitcoin llegue a 3000. Tienes tu liquidez en el bolsillo. Y cuando Bitcoin llegue a 3000. Si es que llegue algún día. Pues tú vas a comprar. Estás preparado para lo peor. Muy bien. De puta madre eres un crack. Y para lo mejor. Y si no se da ese escenario. Para lo mejor. Para lo mejor no estás preparado. A lo mejor Bitcoin no llega a 3000. En tu puta vida. Y Bitcoin se va a 100.000. 200.000. Al precio que le dé la gana. A un millón en 10 años. Y ese es el mejor de los escenarios. Y tú no estás preparado. Porque te has preparado para lo peor. Pero no te has preparado para lo mejor. Y a lo mejor lo peor no llega nunca. A lo mejor ese escenario. El peor de los escenarios no llega nunca. Pero el mejor sí que llega. Con lo cual has cometido un error. Has cometido una cagada. Vas a ver pasar el mundo de las criptomonedas. Como una película. Como quien va al cine. Que es como hostia. Vamos a ver la nueva película de los vengadores. Buah de puta madre. ¿Cómo estoy disfrutando? Esto va súper bien. La película me está encantando. Pero oye. Tú no eres un puto vengador. Tú no estás ahí dentro. No tienes superpoderes. No estás disfrutando de la batalla. Ya de las situaciones y tal. Eres un mero espectador. Terminará la película. Te volverás a tu casa. Te meterás en tu cama. Y tu vida seguirá siendo exactamente igual. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque no has hecho nada para cambiar. No has hecho absolutamente nada. Pues en la vida. Real. O en el mundo financiero. O en el mundo de las criptomonedas. Pasa exactamente lo mismo. Tú puedes ser un mero espectador. Puedes ser alguien que estés preparado para lo peor. Pero no has aprendido a prepararte para lo mejor. Y en esta vida hay que prepararse para todo tipo de situaciones. Desde lo peor hasta lo mejor. Pero en mi opinión es de ser un inútil. Y disculpadme las palabras. Y disculpadme si alguien le ofende. Pero simplemente es mi opinión. Mi opinión es que es de ser un inútil. Si solamente te preparas para lo peor. Porque si está muy bien. Según tu teoría. De erudito. Según tu teoría. Va a haber una corrección. Y Bitcoin es una burbuja. Y se va a ir a 3000. Y tú vas a comprar en 3000. O en 10.000. O en el precio que te da gana. Muy bien. Respetamos tu teoría. Pero yo considero. En base a mi experiencia. Y a mi análisis. Que no es lo más inteligente. Considero que lo más inteligente. Es prepararse para todo tipo de situaciones. Tanto las peores. Como las mejores. Valor en lo que digo. Valorar lo que os estoy diciendo aquí. Y considerar. Y analizar. Si creéis que lo que estoy diciendo yo. Tiene lógica o no tiene lógica. A lo mejor. Soy un talado de la cabeza. Que no se entera de nada. Y a lo mejor. Lo que tendría que hacer es. Venderlo todo. Y esperar. Un precio mucho más barato. Pero. Yo considero. De que no es lo mejor. De que no es lo correcto. De que no es lo más sensato. Oye. Como siempre. Pues puedo estar equivocado. A lo mejor. Si que Bitcoin se va a los 3000. Y mira. He sido yo el gilipollas. De no venderlo todo ahora. Y comprar en 3000. A lo mejor si puede ser. Pero. Yo considero. De que no es. La mejor de las estrategias. Considero que la mejor estrategia es la mía. Si no. No la haría. Si yo personalmente considerara. Que mi estrategia. Y mi forma de actuar en criptos. No es la mejor. No la haría. Directamente. Haría la mejor. Pero buscaría ver. Cuál es la mejor estrategia. Y la haría. Si hago esta. Es porque yo considero que es la mejor. Obviamente. Hay estrategias mucho más arriesgadas. A lo mejor. Al ser mucho más arriesgadas. Si se da esa probabilidad más pequeña. De que sale bien. Pues puedo ganar mucho más. Me puede ir mucho mejor. ¿No? Imagínate que yo ahora cojo por ejemplo. Lo vendo todo y digo. Mira me ha enchivado de que. Hay una moneda de un perrito. Que está en tanga. Un perrito en tanga. El nuevo perrito en tanga. ¿No? Que. Buah. Ese perrito en tanga. Me han dicho que va a multiplicarse. Por un millón. Y yo voy a coger. Y voy a meterle. Yo que sé. Un millón. De golpe al perrito en tanga. Y de repente ese millón. Se multiplica por un millón. Y tienes. Yo que sé. Una burrada. ¿No? Un montón de millones de. De dólares. Por así decirlo. Me lo invento. Hostia. Pues hay una forma. ¿No? De ganar muchísimo más. Pero ¿Y si no? Y si ese perrito en tanga. Pues en vez de multiplicarse por un millón. Se va literalmente a cero. Lo pierdes todo. Con lo cual. No es una opción. Si que si se hubiese dado el mejor de los escenarios. Hubiese sido. Pues la mejor de las opciones. O lo más rápido. Y luego pues lo hubieses celebrado. Hostia. Soy el puto. Vamos. No sé qué. He hecho una burrada. Pero. Considero de que. No es la mejor opción tampoco. Lo mejor es siempre. Tener un plan. Sensato. Tener un plan. Que esté fundamentado. Tener un plan. Que esté estudiado. Tener un plan. Donde estés trabajando con activos seguros. Yo si os fijáis. No estoy trabajando con tokens. No estoy trabajando con. Con meme coins. No estoy trabajando con nada raro. Es decir. Yo en el tema cripto. Trabajo con bitcoin. Y con las principales altcoins. Cripto monedas. No tokens. Las que tienen sus propias blockchains. Si os fijáis. Claramente. Es decir. A mi no me habéis visto aquí. Hostia. He invertido en la nueva gema. Mágica. En el nuevo meme coin de no sé qué. No. ¿Por qué? Porque eso me lo tomo como un casino. Como una lotería. El problema. Entre la mayoría de vosotros. Y yo. Es que yo. Cojo el mercado cripto. Y lo trabajo de forma profesional. Y la mayoría de vosotros. Cogéis el mercado cripto. Y lo trabajáis como si fuera esto. El casino de vuestra ciudad. Donde. No tenéis ni idea de lo que va a pasar. Pero. Le metéis ahí al meme coin. A la cripto. Al bitcoin. Y a no sé qué. Sin cabeza. Sin gestión de riesgos. Y sin nada. Y obviamente. Pues eso puede ser divertido. Es decir. Yo también a veces. Me lo tomo. A modo casino. El hecho de coger 100 dólares. Y meterlos en una meme coin de mierda. Le digo. Mira. Pues voy a coger 100 dólares. Porque hoy me he iluminado. Y lo voy a meter pues en el perrito. En tanga. A ver si sube. O a ver si baja. Y lo pierdo todo. Pero he metido yo que sé. 100 dólares. A lo mejor. Pues no me afectan. O no me supone un problema perderlos. ¿No? Por así decirlo. Pero. Yo no invierto. Para hacer dinero de verdad. En una meme coin. O en. Una gema. O en cosas de estas. Si que es verdad que. Alguna vez he invertido. En gemas de estas. Y. Y me ha salido bien. O alguna vez he invertido. Y me ha salido mal. ¿No? Es decir. Me acuerdo por ejemplo. En el ciclo anterior. Donde. Donde invertí 100 dólares en Shiba Inu. Y se convirtieron en. Casi 4.000 dólares. 100 dólares en 4.000 dólares. Le metí. ¿Qué hice? Vendí todo. Y volví a dejar 100 dólares. Es decir. Vendí esos casi 4.000 dólares. Y dejé 100 dólares en Shiba Inu. Y esos 100 dólares. Se volvieron a convertir. En 500 dólares. Es decir. Se volvieron a hacer un por 5. Y volví a hacer lo mismo. Vendí esos 500 dólares. Y dejé 100 dólares. Y ya. Esa última vez que lo hice. Ya Shiba Inu se fue a pique. Y. Y empecé a perder dinero. Ahora mismo. Pues no sé si se ha recuperado o no. Pero. En ese caso me salió bien. Igual que hace muchos años. Compré 100 dólares. En. En Dogecoin. Esta fue la primera meme que compré. Compré Dogecoin. Prácticamente. Pues cuando. Cuando salió. Hace un montón de años. Compré 100 dólares en Dogecoin. Y me acuerdo que me olvidé de esa meme. Es decir. Me olvidé completamente de Dogecoin. Porque me la pelaba. ¿Sabes? Era un dinero que invertí ahí. Y lo daba por perdido. Y de repente. En el último ciclo. Cuando se puso ahí el onmask. Hablar de Dogecoin. De repente me da por mirar la billetera. Y digo. Hostia. Había más de 10.000 dólares. Es decir. Había convertido 100 dólares. En más de 10.000 dólares. En unos cuantos años. Habían pasado unos cuantos años. Pero. Salió bien la jugada. Salió bien la jugada. Y mira. Pues. Un dinero ahí. Que salió de la nada. ¿No? Con 100 dólares. Luego también. Ha habido. Algunas que. Me he dado batacazos fuertes. 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 De verdad. Por ejemplo. Hace unos años. En el último ciclo también. En 2021. Invertí en una gema. La cual. Era Polkaswap. Que era. El token. De un exchange. Descentralizado. De Polkaot. En la blockchain de Sora. Claro. En ese momento. Había salido. Recientemente Uniswap. En la blockchain de Ethereum. Y Uniswap. El token Juni. Pues subió muchísimo. Fue un éxito. Luego también salió. Pancakeswap. En la blockchain de Binance. En el descentralizado. De Pancakes. De Binance. Y también fue un éxito. Salió súper bien. Y. ¿Qué sucede? Salió Polkaswap. En la de Polkadot. Una gema. Dijimos. Hostia. Pues si en Uniswap. Ha ido súper bien. En Polkaswap. En Uniswap. Ha ido súper bien. En Pancakeswap. En Binance. Ha ido súper bien. Pero pues esta que es la de Polkadot. También va a ir bien. Total. Ahí cogí. Invertí. 50.000 dólares. 50.000 dólares. En Polkaswap. ¿Qué sucedió? Cambiaron la gobernanza. Y liberaron de golpe. El 33% del supply. Que no se iba a liberar en años. Iba a tardar varios años en liberarse. Pues de repente cambiaron la gobernanza. Y pum. Soltaron el 33% de los tokens. Eso hizo que el precio se diluyera muchísimo. Y bajó muchísimo el precio. Y luego encima empezó el quinto de invierno. Esto mandó el token a tomar por culo. Y a día de hoy. Pues son unos 1.000 dólares. Es decir. Esos 50.000 dólares. Se convirtieron en 1.000 dólares. Una pérdida de 49.000 dólares. En una gema. Son errores que vas cometiendo en el pasado. Y que llega un momento. Pues que te sirven para aprender. Es decir. Yo estoy llorando. Por decir. Si he perdido 49.000 dólares. En una gema de las narices. No. No estoy llorando. Obviamente pues te jode. Porque es mucho dinero. 49.000 dólares. Pues te jode. Con 49.000 dólares. Puedes hacer muchísimas cosas. Y obviamente te jode. Pero. Me lo tomé como un aprendizaje. Un aprendizaje para decir. Vale. No voy a invertir más en gemas. Solo voy a invertir en criptomonedas. Y desde. Desde esa moneda. Desde Polkaswap. No he vuelto a invertir más en ninguna gema. Cantidades grandes. Así que. A nivel especulativo. Como bien digo. Pues a nivel de casino. Pues invierto 100 dólares en una gema. Me la pela. Si sale bien. Pues bien. Si sale mal. Pues mal. Pero tanto dinero. No lo he vuelto a invertir nunca más. Luego si que es verdad. Pues que. Con el paso del tiempo. Pues te olvidas. ¿No? De eso. Porque hay otros activos. Que te suelen dar. Pues mucho más. Por ejemplo. Pues con el tema de Solana. Con Solana el año pasado. Compramos en futuros. Aparancado por 10. En la zona de los 10 dólares. Y vendimos en la zona de los 100 dólares. Entonces claro. Multiplicamos por 100. En Solana. La cantidad que metimos. Ahora en una sola inversión. Ya por ejemplo. Pues compensa. Con creces. Lo que se pudo llegar a perder. En Polkaswap. En su momento. En plan. Esos 49.000 dólares. Que se perdieron en su momento. En Polkaswap. Pues los recuperas con creces. Y más. En una sola operación. Como esta. Que te puede salir bien. Y al final. En el largo plazo. Las operaciones. Buenas. Terminan siendo mejores. Que las operaciones malas. Al final. Es lo que os digo siempre. En el mundo financiero. Siempre vas a perder. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Es algo. Que tienes que asumir. Tienes que asimilar. Que vas a perder. Que no existe. El 100% de probabilidad. De que ganes. Al final. Pues. De yo que sé. De 100 operaciones. Que hagas. Pues vas a ganar 70. Vas a perder 30. Eso es más o menos. Una buena media. Para que os hagáis una idea. Pero tienes que ser consciente. De que vas a perder 30. No puedes pensar. Que vas a ganar las 100. Pero se trata de que. Las ganancias. Superen a las pérdidas. Es el ejemplo. Que os pongo siempre. Que os digan. Vale. Este año. ¿Cuánto has ganado? En las operaciones buenas. Todo lo que te ha salido bien. ¿Cuánto dinero te has generado? Y tú puedes decir. Vale. Pues mira. Me ha generado medio millón de dólares. Este último año. Vale. Eso es lo que te han generado las operaciones buenas. Las operaciones malas. ¿Cuántas? ¿Cuánta pérdida te han supuesto? Este último año. Pues mira. Las operaciones malas. Me han supuesto una pérdida de 200.000 dólares. Vale. Tú este año has perdido 200.000 dólares. ¿Te duele? Vale. ¿Te puede doler o no te puede doler? Depende un poco de ti. De cómo sepas gestionarlo y llevarlo. Pero has perdido 200.000 dólares. Han habido operaciones malas. ¿Dónde has perdido dinero? 200.000 dólares. Que los has perdido. Te puede doler muchísimo. Pero. Las operaciones buenas te han hecho ganar medio millón. También te pueden poner contento. Al final. Tú haces la balanza. Medio millón de beneficio. Menos 200.000 dólares de pérdida. Que te quedan 300.000 dólares de beneficio. Hostia. Has terminado el año con 300.000 dólares de beneficio. Ha sido un año positivo. Donde sí. Has asumido pérdidas. Has asumido que han habido inversiones que te han salido mal. Pero porque así funciona. Porque si todo nos saliese bien. ¿Qué coño estamos haciendo con nuestra vida? Vete a comprar lotería. Que te va a tocar el 100% de las veces. El riesgo existe. El riesgo tenemos que asimilarlo. Tenemos que. Meterlo dentro de nosotros. Y asumirlo. Y verlo como algo normal. El fracaso es algo normal. Es algo que tenemos que saber llevar bien. Nosotros mismos. Y que no nos deje. Por los suelos. Uno de los mayores problemas que hay. En España. Y en general. La gente habla hispana. En Latinoamérica también. Es que. Perdonad la palabra. Somos gilipollas. Porque vemos a alguien que fracasa. Y nos reímos de él. Yo no me reiría nunca de alguien que ha fracasado. Al contrario. Lo veo como un puto campeón. Yo me río de la gente que no fracasa. Me río de la gente que no hace nada con su vida. De la gente que está quieta. Y encima tiene los cojones de reírse de los demás. De reírse de alguien que ha fracasado. Pero si eres un puto inútil. Si no has hecho nada en tu puta vida. ¿Cómo coño tienes las narices de reírte de alguien que ha fracasado? El que ha fracasado al menos lo ha intentado. Está ahí luchando. Esforzándose. Y fracasará una y mil veces. Y se levantará. Y al final lo conseguirá. Y cuando lo consiga. Te pasará la mano por la cara. Cien mil veces. Y te dirá. Mira. Capullo. He conseguido todo esto. Porque he fracasado mil veces. Y tú. Estás ahí en tu puta silla. Riéndote. De la gente que fracasa. Pero no has hecho nada con tu puta vida. No has salido de tu zona de confort. Has seguido ahí. En tu mundo de mierda. ¿No puedo así decirlo? Donde el tiempo lo dedicas. A reírte de los demás. A reírte de la gente que fracasa. Pero tú. Te mueres de ganas de tener éxito. Pero no te esfuerzas. No intentas nada. Y al final hay que intentarlo. Hay que fracasar. Yo cuando veo a alguien que fracasa. Y se sigue levantando. Y vuelve a fracasar. Lo admiro. Lo admiro. Digo hostia. Te admiro. Tienes cojones. Te estás esforzando. Y sigue intentándolo. Sigue fracasando. Llegará un momento que le vas a pegar. Llegará un momento que le pegarás duro. Y realmente te saldrá bien. Y realmente conseguirás lo que quieres. Pero para eso tienes que fracasar. Si tú no fracasas. Si tú no te metes ahí en el barro. Te llenas las manos de mierda. Te das de hostias. Te llenas de heridas. No conseguirás nada. Tienes que fracasar. Tienes que reventarte las manos. Ya se curarán. Al final los seres humanos. Estamos preparados y capacitados para regenerarnos. Para recuperarnos. Para aprender. Para ser cada vez más fuertes. Para ser cada vez mejores. Siempre existe un yo superior. Siempre. Y cada vez que lo alcanzas existe otro yo superior. Y cada vez que lo alcanzas existe otro yo superior. Nunca alcanzamos la cima. Nunca alcanzamos lo máximo. Nunca. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Siempre hay un motivo más por el cual esforzarse. Es como un niño pequeño. Un niño pequeño primero aprende a contar hasta 10. Es un logro. Hostia. He aprendido a contar hasta 10. Hostia. Pero cuando aprendes a contar hasta 10. No se acaba ya el mundo. Vale. Si ha sido un logro. Has aprendido a contar hasta 10. De puta madre. Pero ahora tienes que aprender a contar hasta 100. Y cuando aprende a contar hasta 100. Luego. Pues venga. Ahora hasta 1000. Cuando llega a 1000. Hasta 10. Hasta 100. Hasta un millón. Hasta 10 millones. Y así infinitamente. Siempre hay un objetivo superior. Siempre hay una forma de superarte. Siempre hay una forma de mejorar. Por eso yo personalmente admiro a la gente que se supera. A la gente que se lanza y fracasa. Yo de la gente que me río. Es de la gente que no hace nada. Y tiene los cojones de reírse de los demás. El típico cuñao que está ahí en el sofá. Tirado viendo el fútbol o la isla de las tentaciones. Y tiene una puta vida de mierda. Donde lo único que hace es levantarse para ir a buscar. A cumplir. Con su sueldo. No tiene aspiraciones. No tiene metas. No tiene objetivos. Pero eso sí. Tiene las narices de coger y criticar. A la gente que ve por la tele. O la gente que ve por internet y tal. Cuando tú no estás haciendo nada con tu vida. ¿Cómo criticas a alguien que se está esforzando por crecer? Alguien que lo está intentando. Si tú no eres nadie. Si tú ni te esfuerzas. Si tú fueses una persona que te esfuerzas. Que te lanzas. Que peleas con la vida todos los días. Por mejorar tú. Por mejorar tu familia. Por dar algo bueno. Algo positivo al mundo. Pues aún. Serías alguien respetable. Pero si tú no haces eso. No te atrevas a reírte de nadie. Primero da ejemplo. Da ejemplo tú. Y luego ya. Pues te ríes de quien te dé la gana. Aunque ya os digo. Pues reírse de la gente pues nunca. Nunca es algo que se pueda considerar gratificante. ¿No? Al final yo considero que. Reírse de alguien. Meterse con alguien. Cualquier cosa que sirva para humillar a alguien. Considero que es algo negativo. Y hacer cosas negativas. Al final los únicos que nos afecta son a nosotros mismos. Nos afecta en forma de karma. Nos afecta en forma de albergar sentimientos negativos dentro de nosotros. Que luego nos acaben afectando. Como por ejemplo lo he comentado muchas veces. Tener dentro de ti sentimientos como odio, rencor, venganza. Todo este tipo de celos. Todo este tipo de sentimientos. Al final al único que hace daño es a ti mismo. A uno mismo. Si tú sientes rencor hacia alguien. Quien tiene el rencor dentro eres tú. A lo mejor ese alguien está haciendo su vida feliz y tranquilo. Y le importas una puta mierda. Pero tú tienes ese rencor hacia esa persona. Y a esa persona le importas una puta mierda. Está haciendo su vida. Está feliz. Con lo cual. ¿Te sirve de algo tenerle rencor a esa persona? No. Te está destruyendo a ti por dentro. El rencor lo llevas tú. No a esa persona. Tú llevas el rencor que te pudre por dentro. Te revienta. Te hace generar sentimientos negativos. Una vibra negativa. Una aura negativa. Y eso te acaba afectando. A ti. No a los demás. Tienes celos o envidia hacia alguien. Te afecta a ti. Odias a alguien. Odio a esta persona. Te afecta a ti. Esa persona no te odia. Esa persona le importas una mierda. Esa persona tiene su vida. Así que tenemos que aprender a quitarnos la mierda de encima. Los sentimientos negativos. Y coger lo positivo. Y hacerlo con amor. También si hacemos las cosas con amor y desde el corazón. Desde el amor y no desde el odio. Al final todo te acaba volviendo. Y esto sí. A veces me pongo así un poco más emocional. Un poco más filosófico con este tipo de vídeos. Pero os lo digo en serio. Es decir. Aunque muchos no lo entendáis. Porque tenéis la mente cerrada. Porque no estáis capacitados. Porque todavía no habéis llegado a cierto nivel. Mental. Por así decirlo. Es una realidad. Estamos hablando de criptomonedas. Estamos hablando de finanzas. Estamos hablando de dinero. Sí. Pero esto que os estoy diciendo. Está muy relacionado. A lo que os estoy comentando. Es decir. Sin lo que os estoy diciendo. Sin estas palabras que os estoy diciendo. El tema del dinero. De las finanzas. De las criptomonedas. De lo que sea. No os va a servir de nada. Si tú no estás preparado mentalmente. Para recibir dinero. No te va a servir de nada. La cantidad de gente inútil. Que hay en el mundo. Donde le llegan cantidades grandes de dinero en sus manos. Y no tienen ni puta idea de qué hacer. Un claro ejemplo de ellos. Pues son los políticos españoles. En plan. La cantidad de gente inútil. Que le llega dinero en la mano. Y no tiene ni puta idea de lo que hacer. Pero les llega dinero en la mano. Y son inútiles. Son inútiles. Los políticos españoles. Un claro ejemplo. Por lo primero que se me ha ocurrido. Porque aquí en España. Son expertos. Somos expertos. En darle dinero a inútiles. Que no saben qué hacer con ese dinero. Más que gastárselo. O endeudarse. Y generar mierda y problemas. Pues igual que los políticos españoles. Hay mucha gente que es así. Le llega dinero. Y como no tienen un buen mindset. Como no están preparados. Y bien amueblados de la cabeza. Lo único que van a hacer con ese dinero. Es hacer cosas malas. Gastárselo. Generar problemas. Hacer el mal. Al final el dinero. Es una maldita energía. Es una energía. Tú decides cómo utilizarla. Tú decides si utilizar esa energía. Como algo positivo. O como algo negativo. Mucha gente piensa. Es que el dinero es malo. El dinero hace que las personas sean malas. Los ricos son malos. No. Los ricos no son malos. El dinero no es malo. Quien eres malo eres tú. Que estás podrido por dentro. Tú eres malo. El dinero no hace nada. El dinero es un trozo de papel. Hoy en día ni eso. Hoy en día son datos. En la nube. Cero es en una pantalla. Pero físicamente. Pues es un papel. No sirve para nada. Lo puedes quemar. Lo puedes usar para. Para limpiarte el culo. Si quieres. Es un papel de mierda. Sin valor. Encima cada vez vale menos. Cada vez se evalúa más. El dinero no es malo. El dinero. Es simplemente pues. Una moneda de cambio. Es la energía que tenemos en esta sociedad de hoy en día. Para poder adquirir cosas. Un techo. Comida. Agua. Cualquier cosa. Todo funciona con dinero. Todo se paga con dinero. Y como os dije. En otras ocasiones. En otros vídeos. Vivimos en el juego del dinero. Nos obligan. A estar dentro del juego del dinero. Y como es algo. Donde estamos obligados. A estar ahí. Porque todo funciona con dinero. Pues al menos intentemos. Saber jugar. Saber cómo funcionan las reglas del dinero. Si tú no sabes las reglas del dinero. ¿Qué va a pasar? Que va a venir un jugador. En este mundo. En esta sociedad que funciona con dinero. Un jugador que sí que sabe las reglas del dinero. Que sí que sabe cómo funciona. Y te lo va a quitar. Y vas a tener problemas de dinero. Y vas a tener problemas de dinero. Porque vendrá otro más listo que tú. Que sí que sabe jugar. Y te lo va a quitar. Por eso es importante que aprendamos. A tener una buena. Como se dice hoy en día. A tener conocimiento financiero. Tenemos que tener educación financiera. Conocimiento financiero. No lo dejemos solamente para la gente que estudia sobre el sector. No lo dejemos solamente para la gente que se dedica al sector financiero. Porque el sector financiero. Somos todos. No es como quien es un médico que está reservado para la gente que está en medicina. O quien es un ingeniero. De lo que sea. Que también son un grupo más reducido. El sector financiero. No es para la gente que ha estudiado finanzas. Que ha estudiado económicas. Que ha estudiado ADE. Que trabaja en un banco. Que trabaja en un fondo de inversión. El sector financiero. Es para todos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú. No estás todos los días en un hospital. No estás todos los días operando a gente. Ni lo vas a estar nunca. Pero ¿sabes lo que sí haces todos los días o casi todos los días? Tocar dinero. Para ir a comprar el pan, la comida, pagar tu alquiler, pagar tus gastos. Tocar dinero. Lo hacemos todos. Con lo cual. El mundo financiero. Tendría que ser. Algo obligatorio para todo el mundo. La educación financiera. Tendría que ser algo obligatorio para todo el mundo. Pero ¿por qué no es obligatorio para todo el mundo? Porque no interesa. No interesa. Que la gente normal. Tenga educación financiera. Tenga cultura financiera. Porque si lo tuviesen. No podrían manipularlos. No podrían controlarlos. Entonces lo mejor es que el pueblo nos sepa. Ese tipo de conocimiento. Le damos lo justo y necesario. Para que no se caguen en ción. Y puedan ir a comprar el pan. Y sepan pues cuánto tienen que pagar. Y cuánto les tienen que devolver de cambio. Y algunos ni eso. Pero todos deberíamos centrarnos en tener educación y cultura financiera. Todos. Y para eso también es importante. Pues como bien digo. Estar bien amueblados de la cabeza. Y entender un poco cómo funciona este mundo. Y como bien digo. Llevamos casi una horita de vídeo. Y todo esto a muchos de vosotros. Os suena a chino. Sé que los que llegáis hasta el final. Pues es porque realmente entendéis. Es decir. Estáis más abiertos de mente. Y realmente pues comprendéis lo que os estoy diciendo. Lo que os estoy transmitiendo. Os está aportando un valor. Que al final esa es la intención. Yo me pongo aquí delante de esta cámara. Y me pongo a hablar y a decir esto. Porque intento desde el amor. Transmitir un valor hacia vosotros. Y que algunos lo consigáis. Agarrar. Entender y aplicar. Ese es el objetivo por el que estoy aquí. Es decir. Ahora mismo estoy grabando esto. Lo he empezado a grabar a seis y media de la mañana. Seis y media de la mañana. He levantado temprano. Y estoy grabando esto. No estoy aquí en plan por gusto. Decir. Hostia pues mira. Ahora mismo lo que más me apetece en todo el mundo. Es sentarme aquí. Delante de la cámara. A las seis de la mañana. Y ponerme a grabar un vídeo. No es lo que más me apetece. Lo que más me apetece ahora mismo. Sinceramente. Es irme a la cocina. Prepararme un buen desayuno. Y irme a entrenar. Pegarme un buen entrenito. Eso es lo que más me apetece ahora mismo. Sinceramente. Pero estoy aquí ¿por qué? Porque considero que estoy aportando valor. Considero que desde el amor. Estoy aportando unas palabras. Que os pueden llegar a muchos de vosotros. Que os pueden afectar de forma positiva. Que os pueden ayudar a entender muchas cosas. Y al final. Si yo consigo transmitir algo positivo. A muchos de vosotros. Que sois miles de personas los que veis mis vídeos. Yo ya me siento realizado. Me siento una persona que. Ha aportado valor. A esta sociedad de hoy en día ¿no? Una persona que. A día de hoy puede decir. Hostia pues lo que estoy diciendo aquí. Considero que. Lo estoy haciendo desde el amor. Considero que realmente. Tiene un valor. Que realmente es importante lo que estoy diciendo. Y a muchos de vosotros. Que os haya llegado esta información. Realmente os puede cambiar la vida de forma positiva. Porque son pequeñas cositas. Muy básicas. Pero que la mayoría de gente. No entiende. Ni sabe aplicar. Y si lo sabéis entender y aplicar. Podéis realmente hacer grandes cosas en la vida. Aquí hablamos del mundo cripto. Del mundo financiero. Pero realmente sirve para todo en la vida. Para cualquier cosa. Siguiendo con el mundo cripto. Básicamente. Lo que os comentaba ¿no? Esta semana. Considero que va a ser positiva. De momento lo está siendo. Estamos ahora mismo. A martes ¿no? No sé ni en qué. Si estamos a martes. Y de momento. Desde ayer lunes. El mercado no ha hecho más que subir. Pinta bastante bien. Estamos a día 8. Día 8 de abril. 8 de abril ¿no? No. Día 9 de abril. Perdón. Estamos a 9 de abril. 8 fue ayer. Lunes. Estamos a 9 de abril. Mañana dan el dato de la inflación. Puede ser que mañana tengamos una pequeña corrección. Pero. Al final. Considero que esta semana. Debería de ser bastante positiva. Aunque como bien digo. El objetivo de este mes de abril. En base a mi análisis. En base a lo que estoy viendo que está pasando. Y teniendo en cuenta también el halving de Bitcoin y tal. Creo que un precio objetivo para este mes de abril. Un precio medio. Para este mes de abril. Deberían de ser los 80.000 dólares. Puede ser que como bien están apostando todos en. Los contratos de opciones de Bitcoin. Se vaya a los 100.000. No lo sabemos. Puede ser que se vaya a los 60.000. Como corrección. Tampoco lo sabemos. Pero al final yo creo que un precio medio. Para este mes de abril. Podría ser perfectamente los 80.000 dólares. Al final pues. Estamos a día 9. Todavía quedan unos cuantos días para este mes. El tiempo lo dirá. Pero eso es un poco. Lo que yo considero. Que va a pasar con Bitcoin durante este mes. En cuanto al resto de altcoins. Lo comenté en el último vídeo. Pero bueno. Vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a ponerlo en gráfica diaria. En gráfica diaria. Antes de pasar a las altcoins. Como podéis ver. Estamos consolidando toda esta zona. Toda esta zona entre los 60.000 y los 70.000. La estamos consolidando muy bien. De hecho llevamos ya. 41 días. Llevamos ya prácticamente un mes y medio. Consolidando esta zona. Lo cual es una buena señal. Consolidar una zona. Nos da señal de fuerza en esa zona. Nos da una señal. De que realmente cuando la rompamos. Toda esa zona va a actuar como fuerte soporte. Así que. Es algo positivo realmente para Bitcoin. El hecho de decir. Hostia. Consolidar la zona entre los 60 y los 70.000. En el momento que lo rompamos. Va a actuar en forma de soporte. En caso de que haya una corrección. Y un soporte en 70.000. Es un soporte interesante. Nos indica que. Esta zona en la que estamos ahora. Es una buena zona de compra para un futuro. Pero bueno. No es un consejo de inversión. Es decir. Cada uno puede tomar. La decisión que le dé la gana. En cuanto a las altcoins. Lo que os comentaba. Las altcoins han tenido correcciones muy bestias. Durante. Estos últimos días. De hecho. Ahora mismo. Hay algunas que están bastante recuperadas. Como por ejemplo. Pues Ethereum. Podemos ver. Que vuelve a estar aquí cerca de los 4.000. Pero el resto de. De criptomonedas. Como por ejemplo. Cardano. Todavía se encuentra bastante lejos. Del máximo que ha alcanzado. En la zona de los 81 centavos. Ahora mismo está en 61 centavos. Todavía le queda. Pues una larga subida. De un 32%. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para la gente que. Estáis buscando oportunidades diarias. Sin ser un consejo de inversión. Yo personalmente. Abriría longs en esta zona. ¿Por qué? Porque estamos en una parte baja del canal. Si nosotros ahora mismo cogemos. Y trazamos aquí. En esta zona de aquí. Que podemos detectar. Que hay. Un claro soporte. Podemos detectar. Pues que hay un claro soporte. No podemos ver aquí como lo rompió. Aquí tenemos zona de soporte. Zona de soporte. Zona de soporte. Zona de soporte. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta zona de aquí. En Cardano. En los 56 centavos. Es una buena zona de soporte. Para abrir una operación en largo. Si hubiésemos abierto en esta zona. Y se nos va a la zona de máximos. Que ya alcanzó hace unos días atrás. Esta zona de aquí. De los 81 centavos. Estamos hablando de prácticamente. Un 45%. En una operación en long. Con apalancamiento. Por 10. Hablamos de un 445% de profit. Es decir. Multiplicar prácticamente por 5 nuestra inversión. En un solo trade. Este tipo de operaciones son factibles. Tienen su riesgo obviamente. Pero son factibles. Ahora mismo. En el precio en el que estamos. Pues estamos a un 32%. Que Cardano lo alcanzará. Prácticamente. Es decir. Si lo alcanzó hace unos días. Esos 81 centavos. Lo volverá a alcanzar. En cuanto se recupere un poco el mercado. Un 35%. Un 31%. Es más de un 300% de rentabilidad. Con un long apalancado por 10. En caso de que corrija. Pues mira. Nos puede corregir a la zona de soporte. Más o menos un 8%. Si vosotros tenéis una buena gestión de riesgos. Se puede asimilar perfectamente. Una bajada de un 8% temporal. Que sería un 80%. Pero con un apalancamiento por 10. Se puede asimilar incluso más. Yo ya sabéis que me preparo. Para bajadas de hasta el 50% en spot. Que serían bajadas de un 500% en futuro. Es decir. Realmente. Pues si yo abriese aquí un long. Estoy preparado para que. Cardano se me vaya a los 30 centavos. Prácticamente. Es decir. Realmente. Yo esta zona la veo como una buena zona de entrada. Para abrir longs. Sin ser un consejo de inversión. Un long de medio plazo. En plan swing trading. Que te puede durar unos días. O unas semanas. O incluso un long de largo plazo. También se podría abrir en estas zonas. Esto obviamente. Pues no es un consejo de inversión. Y nada por el estilo. Pero quiero decir. Que todavía las altcoins. Están dando oportunidades. De entrada. Cosa que bitcoin es más difícil. Porque está en zona de máximos. Pero las altcoins. No están en zona de máximos. Este porcentaje de rentabilidad. De estamos hablando. Desde el precio actual. Hasta el máximo que ha alcanzado este año. Que son 81 centavos. Pero el máximo histórico de Cardano. Está en 3 con 1. 3 dólares con 1. Muy lejos. Con lo cual. Aún la ganancia. Pues es mucho más importante. Pero como bien digo. Simplemente quiero que entendáis. Que las altcoins. Todavía no han despertado. Que no ha despertado la altseason. Que sucederá dentro de poco. Sí. Considero que sí. Pero la altseason. Todavía no ha empezado. Que muchas de estas monedas. Como las más importantes. Es decir. Un Cardano. Polkadot. Abalan. Solana. Matic. Todas estas monedas. Alcanzarán nuevos máximos históricos. En este próximo ciclo. En este próximo bullrun. Y que aún están. En una edad muy temprana. En un precio muy bueno. Solana. 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 Así que. Ha subido bastante más. Que las demás. Pero bueno. Está. A un 17% de su máximo de este año. Aún así. Solana. Yo no la estoy trabajando. Desde que le saqué un buen profit. Porque. Porque está muy cerca de máximos. Es la que está más cerca de máximos. Matic. Sí. Matic. Mirad. Está prácticamente. A un 38% del máximo de este año. Lo cual en futuros. Pues sería. Un 380% de profit. Y. Está. A un 8% del. De la zona de soporte. Y está perfectamente bien para entrarle. Cardano. Ahí Cardano. Polkadot. Polkadot está. A un 9% del soporte. A un 33% de. El máximo de este año. Que sería un 330% de profit. Rose. Mira Rose. Es que están. Están todas en una zona muy buena. Rose. Mira. Está. Prácticamente. A un 12% del soporte. A un 38% del máximo de este año. Están. Todas. Todas prácticamente. Dando buenas oportunidades de entrada. Tanto en medio. Como en largo plazo. Tanto para spot. Como para futuros. Están dando buenas oportunidades de entrada. Estas maneras. Así que bueno. Simplemente. Puedes deciros. Y os lo recuerdo también. Este año. Yo os dije. Cuando empezó el año. 2024. Os dije. Este año 2024. Donde vamos a trabajar. Donde vamos a posicionarnos bien. Va a ser en las altcoins. Empezamos a hacerlo desde octubre del año pasado. Desde octubre del año pasado. Empezamos a posicionarnos en las altcoins. Pero este año 2024. Donde nos vamos a centrar. Es en las altcoins. ¿Por qué? No por descartar a bitcoin. Nada por el estilo. Porque en bitcoin ya estamos posicionados. Hicimos los deberes cuando teníamos que hacerlos. A finales de 2022. Nos posicionamos en bitcoin. A finales de 2022. A finales de 2023. Nos posicionamos en las altcoins. En lo que nos vamos a centrar este año 2024. Es. En hacer dinero con las altcoins. Tanto en spot. Como en futuros. Como en el resto de mercados. De hecho también. Si nos vamos al mundo. De las DeFi. Podemos ver. Que prácticamente. Desde. Octubre de 2023. Que había. 37. Mil millones. De TVL. Hasta el día de hoy. Prácticamente se ha multiplicado por 3. El TVL. Ahora mismo hay. 104.000 millones. De. De valor bloqueado. En todas las. Blockchains. En todas las DeFi. Podemos ver. Que estamos en pleno auge también. Con las DeFi. Eso quiere decir. Que está entrando volumen. Que está entrando liquidez. En las DeFi. Quiere decir. Que está dando buenas oportunidades. En todo el sector. De crear push de liquidez. En DeFi V2. DeFi V3. En toda la zona de Crypto Lending. Todos estos. Smart contracts. Están empezando a recibir liquidez. Todas estas blockchains. Empiezan a recibir liquidez. De forma agresiva. Durante estos próximos meses. No ha parado de entrar liquidez. Con lo cual. Ahí también hay buenas oportunidades. De hacer dinero. En Spot. Con Staking. Con DeFi V3. Con DeFi V3. Con Crypto Lending. Con Trading. Con Trading de Futuros. Hay muchas oportunidades. Dentro del mundo de Crypto. Así que al final. Pues es cuestión de centrarse. De aprovecharse. Y de sacarle partido. A todo este sector. Como bien digo. Vamos a repasar un poco. Algunos datos. A tener en cuenta. Como el índice de miedo y codicia. Nos encontramos en 80 puntos. Zona de codicia extrema. Que quiere decir también. Quiere decir que. Hay mucho interés. Por parte de la gente. En Bitcoin. Hay mucha gente buscando sobre Bitcoin. Hay mucha gente invirtiendo en Bitcoin. Hay mucha gente interesada en Bitcoin. Con lo cual. Esto es una buena señal. Para Bitcoin también. Vamos a repasar. Las operaciones en futuros. Que tenemos abiertas. A ver cómo están. En la cuenta. Que tenemos abierta. Desde hace más tiempo. Pues que podemos ver aquí. Podemos ver nuestra operación. Más antigua en Bitcoin. Que la abrimos el 11 de enero de 2023. Hace un año. Y tres meses prácticamente. Donde invertimos 850 dólares. En 17.485 dólares. Es decir. Pillamos a Bitcoin. En un precio de 17.485 dólares. Y a día de hoy. Tenemos 52.171 dólares. Es decir. Hemos convertido 850 dólares. En 52.000 dólares. Un 6.000%. Es decir. Multiplicar por 61. Prácticamente. En cosa de un año y tres meses. Y todavía vamos a seguir con esta operación. Estas dos operaciones de pruebas. Que las abrimos con 500 dólares cada una. Más o menos. En Polkadot y en Rose. Una tiene 2.700 dólares de beneficio. Un 486% de profit. La otra. Tiene 1.600 dólares de beneficio. Un 331% de profit. Operaciones que también vamos a largo plazo. Para ver hasta donde llegamos. Pero son todo de largo plazo. Y ahora mismo. Este tipo de altcoins. Están dando oportunidades buenas. Para alguien que todavía no ha entrado dentro del mercado. Obviamente tienes que tener una buena gestión de riesgos. Y estar preparado. Pero están dando buenas oportunidades. Luego el reto. De 10.000 a 1.000. A ver dónde está. Aquí lo tenemos. El reto público que tenemos. Lo tenemos en TikTok. En Instagram. Disculpad un segundo. No voy a sonar la nariz. Que se me está cayendo el moco. Ya estamos por aquí. No podía más. Ya estaba con la nariz toda congestionada. Pero bueno. Lo que os decía. El reto. Que empezamos hace cosa de dos meses. Donde el objetivo era convertir 10.000 dólares en un millón de dólares. En 365 días. Es decir en un año. 12 meses. De esos 12 meses. Hemos consumido ya dos meses. Nos quedan 10 meses para conseguir el reto. En esta estrategia. Para los que sois nuevos. ¿Qué es lo que hicimos? Cogimos 10.000 dólares. Que es lo que vamos a invertir. De esos 10.000 dólares. Hemos invertido hasta el momento 8.500. Nos quedan 1.500 dólares todavía para invertir. Que no los hemos invertido aún. Los estamos guardando para próximas oportunidades. Que veamos en el mercado. Y le metimos un respaldo. De cuatro veces más. Es decir. Cogimos 40.000 dólares de respaldo. Que son 40.000 dólares que no los vamos a invertir. Simplemente pues los tenemos ahí. Para protegernos de fuertes caídas. Es decir. En total. Cogimos un valor de 50.000 dólares. De los cuales 10.000 dólares es lo que hemos invertido. Lo que estamos invirtiendo. Los otros 40.000. No los vamos a tocar. Simplemente están como respaldo. Para protegernos de fuertes correcciones. De hasta el 50% en spot. Que sería una corrección del 500%. Es decir. Estamos preparados. Para sufrir. Para sufrir una fuerte corrección. Que nos lleve a precios mínimos. Por ejemplo. En caso de Polkadot. Nosotros le metimos aquí. A Polkadot. Más o menos. En un precio medio. Como pone aquí. De 6 dólares con 65 centavos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros. Estamos dispuestos. A sufrir. Una caída. Del 50% máximo. Es decir. Polkadot podría caer. Hasta los 3 dólares. Con. 33 centavos. Y a nosotros. No nos liquidarían. Nos liquidarían. En 3 dólares. Con. 32 centavos. Por ejemplo. Si Polkadot llega a 3 dólares. Con 32 centavos. A nosotros nos liquidan. Y nosotros perdemos esa operación. Si nosotros. Por ejemplo. Pues nos vamos. A Polkadot. Vamos a buscarlo por aquí. Y buscamos. Cuál ha sido el precio más bajo. De este cripto invierno. Podemos ver que el precio más bajo. De Polkadot. En este cripto invierno. Han sido los 3 dólares. Con 6 centavos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para que nosotros. Nos liquiden. Nuestra posición. En Polkadot. Con esta estrategia. Polkadot tendría que hacer. Un nuevo mínimo histórico. Es decir. Tendría que hacer. Un nuevo mínimo histórico. Como el que hizo en su cripto invierno. Un mínimo más pequeño. Que el que hizo en su cripto invierno. Con lo cual. Eso sería algo. Contranatural. En cuanto a un mercado alcista. Como el que nos encontramos. Es decir. Sería coger un mercado alcista. Y volver a llevarnos. A Polkadot. A un precio inferior. Al que tuvo en su último cripto invierno. Este que hemos pasado. Es un escenario posible. Obviamente. Pero muy poco probable. Por eso hacemos este tipo de operaciones. Y por eso utilizamos este tipo de gestión. De riesgos. Porque buscamos escenarios. Que aunque sean posibles. Sean muy poco probables. Ver a Polkadot en 3 dólares. Con 3 centavos. Es muy poco probable. Y ese sería el escenario. En el que nos liquidarían. Aún así. Si se diese ese escenario. Como tenemos liquidez suficiente. Lo único que haríamos sería repetir. En la misma estrategia. Pero en el precio de liquidación. En esos 3. En vez de entrar en 6 con 65 centavos. Pues entraríamos en 3 con 3 centavos. Y repetiríamos la operación. Entrando en 3 con 3 centavos. Nuestro precio de liquidación. Pasaría a estar. Más o menos. En un dólar con 60. O un dólar con 70. Para Polkadot. Claro. Estaríamos hablando de. Escenarios mucho menos probables. Pero aún así. La oportunidad que nos daría. Estiría en el peor de los escenarios. Con esto que quiero que veáis. Que aún así. El peor de los escenarios. Para nosotros. Es una oportunidad. Porque si nosotros entráramos. En el peor de los escenarios. ¿Qué sucede? Que simplemente que Polkadot se recuperara. Ya solamente hasta el precio. Que está actualmente. O que ha llegado actualmente. Hace unos días. Es decir. En casi 12 dólares. Hablamos de un 237 por ciento. En spot. Que si lo traducimos a futuros. Con nuestra estrategia. De apalancamiento por 10. Pues se traduce a un 2.370 por ciento. Es decir. Estaríamos prácticamente. Multiplicando por 23. Nuestra inversión. Así que prácticamente. El peor de los escenarios. Lo único que estaría haciendo. Para nosotros. Es. Darnos una ganancia. Muy superior. Habiendo hecho exactamente. Lo mismo que ha hecho. Hasta ahora. Por eso. Se trata de tener una buena. Estrategia. Y de. Y de ver el lado bueno. De las cosas. No a pesar de. Trabajar. Y llevar una gestión de riesgos. Pensando en el peor de los escenarios. Ver el peor de los escenarios. Como una gran oportunidad. De algo bueno. Que puede suceder. Y lo que estamos viendo. Es que el peor de los escenarios. Nos estaría llevando. A una situación. De simplemente. Con que Polkadot. Haga lo que ha hecho hasta ahora. Llegar al precio que ha llegado hasta ahora. Hace unos días. Multiplicar por 23. Esto que nos estaría haciendo. Nos estaría haciendo. Prácticamente. Eh. Recuperar con creces. Y muchísimo más. Nuestro dinero. Es decir. Básicamente. En esa operación de Polkadot. Que habéis visto. Esta operación de Polkadot. Que hemos visto aquí. Que tenemos. Donde le metimos 4000 dólares. Apalancado por 10. Si lo hiciésemos. En el peor de los escenarios. Que nos liquidan. Y se va a Polkadot. A 3. Con 3 centavos. Y nos liquidan. Y ahí repetimos exactamente lo mismo. Metemos 4000 dólares. Ahora aquí la calculadora. 4000 dólares. Y se multiplica. Haciendo lo mismo. Pero se multiplica por 23. Estaríamos hablando. De que esta operación. Nos habría generado. 92.000 dólares. Señores. Una operación con 4000 dólares. Nos habría generado. 92.000 dólares. Con lo cual. Para nosotros. A día de hoy. Con la estrategia que estamos siguiendo. El peor de los escenarios. Es una buena oportunidad. Quiero que lo tengáis en cuenta. La diferencia. De cómo algunos pueden llegar a ver. Una situación. Y cómo la pueden llegar a ver otros. Alguien lo vería como algo catastrófico. Es decir. Hostia. Tan liquidado. Has perdido esa operación. Me han liquidado. Pero es que. Gracias a que me han liquidado. He podido entrar a un precio. Mucho más barato. He podido repetir mi estrategia. En un precio muchísimo más bajo. Y simplemente con la recuperación. He ganado muchísimo más. Solo con esa operación. Imaginaros. Hasta el punto que ha llegado ahora. Imaginaros. Que en el peor de los escenarios. Vamos a ponerlo. Por eso quiero que veáis el potencial. De este tipo de estrategias. En el peor de los escenarios. Que hemos visto. Imaginaros. Que entramos. En los 3,3 centavos. Es decir. Que nos liquidan esa posición. Que para liquidarnos esa posición. Que actualmente está funcionando. Tendría que irse por cada 3,3 centavos. Hemos dicho. Imaginaros. Que le metemos ahí en 3,3 centavos. Y lo aguantamos. Y lo aguantamos. Ya no hasta el punto. Donde ya ha llegado recientemente. Que estaríamos hablando. De que multiplicaríamos por 23. Sino. Vamos a ver. Que lo aguantamos. Hasta el máximo histórico. De Polkaot. Hasta los 55 dólares. Hablamos. De Nespot. Una subida del 1,500%. Una subida del 1,500%. ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de que por 10. Sería una subida. De prácticamente el 15,000%. El 15,000%. Estaríamos hablando. De prácticamente multiplicar por 150. Nuestra inversión. En ese caso. La operación de 4,000 dólares. En Polkaot. Que tenemos abierta. Multiplicado por 150. Ya nos estaría generando. 600,000 dólares. Es decir. Prácticamente. La operación de Polkaot. Solo una de las operaciones. Que tenemos abiertas. La de Polkaot. Pillándola en el punto más bajo. Donde nos liquidarían la operación actual. Y esperando hasta el máximo histórico. Que tarde o temprano debería de llegar. Nos estaría dando. 600,000 dólares. Es decir. Más de la mitad. De lo esperado con el reto. Si el reto es convertir 10,000 dólares. En un millón. Más de la mitad. De ese reto. Nos lo estaría generando. Una sola operación. En Polkaot. Siguiendo exactamente lo mismo. Y por eso os digo. Es decir. Nosotros. Esta estrategia que estamos haciendo. De convertir 10,000 dólares. En un millón de dólares. Para nosotros no es. Es algo descabellado. Es algo que lo tenemos estudiado. Que lo tenemos asimilado. Es algo que encima. Ya lo hemos hecho este año anterior. Este año 2023. Con Bitcoin y con Solana. Si Solana lo multiplicamos por 100. Bitcoin. Todavía lo tenemos abierto. Y ya lo llevamos un. Llevamos un por 61 o así. Con lo cual es algo que ya lo hemos hecho. Ya lo hemos vivido. Y esa es la estrategia que hemos comprobado. Que funciona. Este año lo único que vamos a hacer. Es hacerla distinta. Es decir. La vamos a hacer pública. La estamos haciendo pública. Desde hace ya dos meses. Y en vez de hacerla con Bitcoin. Y con Solana. Pues la estamos haciendo con otras altcoins. ¿Por qué? Porque consideramos que. La altseason va a venir. Que el bullrun va a venir. Y que cuando esto venga. Las ganancias que nos pueden dar son brutales. Simplemente con estas monedas. Que estamos trabajando. Llegando a sus máximos históricos. Ya estaríamos cerca de cumplir el reto. Y no le estamos pidiendo nada. A este tipo de monedas. No le estamos pidiendo que hagan. Nuevos máximos históricos. Y hagan. Yo que sé. Rentabilidades de la hostia. No le estamos pidiendo esto. Le estamos pidiendo a estas monedas. Simplemente que se recuperen al máximo histórico. Que yo considero que lo van a hacer. Y ya. Si encima hacen nuevos máximos históricos. Que también considero que lo van a hacer. Pues mucho mejor. Pero. Si vosotros cogéis y analizáis. Lo que estamos haciendo. La gestión de riesgos que estamos utilizando. Cómo nos estamos cubriendo. Hasta dónde puede llegar todo esto. Si cogéis y lo analizáis. Pues os daréis cuenta. De que realmente. Es una estrategia factible. Obviamente no os la recomiendo. Es decir. Es algo que. Es. Muy peligroso. Operar en futuros. Con apalancamiento por 10. Como lo estamos haciendo nosotros. Es algo muy peligroso. Puedes perder tu dinero. Pero. Nosotros. Lo vamos a seguir haciendo. Lo hemos hecho una vez. Y ha funcionado. Lo queremos hacer una segunda vez. Y simplemente. Pues lo hacemos por. Porque nos apetece. Lo hacemos porque. Queremos demostrar aquí públicamente. Que esto se puede hacer. Que realmente. Si eres una persona que. Sabes cómo funciona. Este mercado. Tienes una buena estrategia. Una buena gestión de riesgos. Y hechas huevos. Puedes hacerlo. Y queremos demostrar. Como. Somos la única persona aquí en YouTube. Que coge públicamente. Y hace. Algo así. De 0. A 100. Es decir. De 10.000. A un millón. Públicamente. Sin trampa ni cartón. Todos los días. Siguiendo. El reto. Y que. Somos capaces. De demostrar. Cómo cogemos dinero. Propio. Y lo multiplicamos. En el mundo de las criptomonedas. Lo llevamos haciendo desde hace tiempo. Independientemente. De los cripto inviernos. Que los cripto inviernos. Obviamente. Si tú tienes activos. Y se ha sufrido un cripto invierno. Pues se devalúan. Pero se devalúan durante un periodo de tiempo. Es decir. No es algo que digas. Hostia. Compraste Bitcoin en 20.000. Se fue a 15.000. En plan. Pues vale. Pues se fue a 15.000 durante un tiempo. Ahora está en 70.000. Ahora ya esos tiempos se olvidaron. Pues lo que queremos hacer es eso. Es demostrar. Cómo se puede hacer. Esa es un poco. La idea. Demostrarlo. Hacerlo público. Y que la gente. El día de mañana. Pues pueda ver. Hostia. El cabrón este. Como. Con 5 operaciones. O igual hacemos 6 o 7. Pero con pocas operaciones. En un año. Me ha convertido 10.000 dólares. En un millón de dólares. Y lo ha hecho de forma sencilla. Porque ya veis que. Estas operaciones. En el momento que las hemos abierto. Pues que nos han llevado. 30 segundos. Abrir cada operación de estas. 30 segundos. Cada una. Es decir. A lo mejor le hemos dedicado. A esta estrategia. Aparte del estudio que hay detrás. La gestión y todo. Que a eso sí que le dedicamos mucho más tiempo. Pero una vez ya lo dejamos todo listo. Analizado y preparado. Hacer esta operación. Que nos ha llevado. En total. Dos minutos y 30 segundos. Lo que le hemos dedicado. Le hemos dedicado. Literalmente. Dos minutos y 30 segundos. De nuestra vida. Para convertir. 10.000 dólares. En un millón de dólares. Ni más ni menos. Y eso es un poco. Pues la. La idea que. Que tenemos. Poder demostrar. Cómo se hace dinero en el mundo. De las criptomonedas. De forma relativamente sencilla. Aunque haya gente. A día de hoy. Que todavía. Pues no se lo creen. Porque no tienen el conocimiento. De cómo funciona esto. Al final es simplemente un apalancamiento. Es decir. Le pides. Por así decirlo. Como dinero prestado. Al exchange. El exchange. La ventaja que tiene. Es que si a ti. Te sale mal tu jugada. Tú pierdes 10 veces más rápido. Porque tienes un apalancamiento por 10. Pierdes 10 veces más rápido. Igual que ganas 10 veces más. Si te sabe bien. Pierdes 10 veces más rápido. Esa es la ventaja del exchange. Eso es lo que el exchange está utilizando a su favor. Pero si tú sabes cómo llevar una buena gestión de riesgos. Al final le puedes ganar ese exchange. Le puedes ganar 10 veces más al exchange. Decir. Hostia. Pues mira. Yo he invertido 10.000 dólares y le he sacado un millón de dólares al exchange. Esa es un poco la idea con este tipo de estrategias. Pero por eso es tan peligroso. Porque si tú eres una persona que no tienes conocimiento en este sector. Pues quien va a ganar es el exchange. Que por algo te está dejando dinero. Por algo te está dejando 10 veces más el dinero que tú estás poniendo. Nosotros sí hemos invertido. Aquí pues eso. 10.000 dólares. Pero realmente es como si invirtiésemos 10 veces más. 100.000 dólares. El resto te lo deja el exchange. Pero esa es la gracia del apalancamiento. Para nosotros supone una inversión de 10.000 dólares. Esta estrategia. Esa es nuestra inversión. Lo que nosotros hemos invertido directamente. Luego tenemos el respaldo. Ese respaldo de 40.000. Que no lo hemos tocado. Y esperamos no tener que tocarlo nunca. Y que todo vaya a favor. Y ya está. Ni más ni menos. Pero bueno. Básicamente es eso. Os hacía un poquito el repaso. Ya que es la costumbre aquí en los vídeos del canal. Hacer el repaso de cómo está esta estrategia. Dar un poco los detalles. Pero básicamente es lo que quiero que veáis. Que hay muchas oportunidades de hacer dinero en el mercado de las criptomonedas. En este preciso momento. Y que al final depende de ti que lo aproveches. Que lo utilices o no. No depende de nadie más. Solamente de ti. Nosotros aquí desde Ohana Digital. Ya sabéis que os ofrecemos un montón de herramientas gratuitas. Para poder aprender todo esto. Sobre todo la principal que estamos ofreciendo. De forma gratuita. Y es Ohana Trading Club. Lo tenéis aquí abajo en la descripción. Es nuestro club de trading. Gratis para toda la gente de nuestra comunidad. Donde tenemos un trader profesional todos los días. Enseñándoos esto. Haciendo trading. Operando el mercado en vivo. Haciendo clases en vivo en directo. Os enseña absolutamente todo. Os comparte señales. Os comparte indicadores. Os enseña cómo funcionan bots. Os comparte absolutamente todo. Tenemos un trader profesional todos los días con vosotros. Acompañándoos de la mano. Para que sepáis ganar dinero en el mercado de las criptomonedas. Y lo tenéis gratis. Es un servicio gratuito. Somos la única comunidad. De habla hispana. Que ofrece este servicio. Tan completo. De forma 100% gratuita. Para toda la gente de nuestra comunidad. Y nuestro exchange donde operamos. Es Bitjet. Que consideramos que es el mejor exchange. A día de hoy. Para operar el más sencillo. El más intuitivo. Y aparte. Es el patrocinador de nuestro canal. Donde tenemos un enlace aquí abajo en la descripción. Que con ese enlace. Tenéis un 10% de descuento. En todas las comisiones. Y aparte. Por utilizar ese enlace. Tenéis todos los servicios gratuitos. Como por ejemplo. Ohana Trading Club. Que es un servicio 100% gratuito. Para todos vosotros. Para toda la gente que está en nuestra comunidad. También os recuerdo. Que podéis seguirnos en otras redes sociales. Como Instagram. Y como Telegram. O TikTok. Actualmente. Donde subimos el reto este. De los 100 mil a un millón. Todos los días. O en el Telegram. Donde os informamos de todo diariamente. Cualquier cosa que hacemos. La compartimos por el Telegram. Así que os recomiendo. Estar metidos en el grupo de Telegram. Donde todo esto. Pues también es 100% gratuito. Y con esto ya me despido. Ha sido un vídeo largo. Creo que ha sido el vídeo más largo. Que hemos hecho. En estos últimos meses. Pero bueno. Tenía ganas de. De deciros todo esto. Al final creo que todo lo que os he dicho. En este vídeo. Aporta valor. O al menos así me siento. O así lo he hecho. Lo he hecho desde el amor. Para aportar valor hacia todos vosotros. Si habéis aguantado hasta el final. Habéis visto el vídeo. Hasta el final. Pues os felicito. Porque al final. Eso quiere decir que. Estáis despiertos. Que realmente pues entendéis. El concepto de todo lo que os intento transmitir aquí. Si no habéis aguantado. Pues bueno. También lo entiendo. El 95% de la gente. No está preparada para. Ver este tipo de cosas. Para entender este tipo de cosas. Así que es comprensible. Pero bueno. Ese 5% de la gente que hay en el mundo. Que sí que está preparada. Para entender todo esto. Manera saber de que muchos de vosotros. Pertenecéis a mi comunidad. Sois seguidores de aquí de la comunidad. Y por mi parte pues. Pienso seguir aquí al pie del cañón. Cada vez que tenga un ratito. Para ver cómo está el mercado de las criptomonedas. Para aportar valor. Para compartiros lo que yo creo que está pasando. En el mundo cripto. Y que vayamos un poquito de la mano. Haciendo dinero en este sector de las criptomonedas. Así que si os ha gustado el vídeo. Como siempre agradecería que le deis a me gusta. Que os suscribáis al canal. En caso de que no lo estéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os deseo una feliz semana a todos. Y os mando un fuerte abrazo para todos y para todas.